otras consultas que hay aquí consulta d de inserción no pone nada pero hay una orden en sql que insert para insertar un campo nuevo pasa es que aquí hay tan fácil anexar sea insertar que no que no te pone ni la orden entonces yo me podría inventar una consulta en hace para insertar un campo venga vamos a meter un actor nuevo no voy a meter nada porque al final va a ser entonces insert into actores y tengo que poner los datos creo que entre paréntesis no sé cómo se lo tragará esto vamos a ver el código no sé si lo tenemos que poner es igual no te deja venga antonio antonio te quiero una jarcha y para el final me la han itado pero demasiado y ahora las consultas de antes no se ejecutan pero ésta se ejecuta cambia los datos de antes la selección a datos la abre y ya está pero éste hay que ejecutarla error de la sintaxis o sea que te deja pero hay un error vale no pasa nada lo buscamos un momento buscamos la gramática no la sintaxis perdón no la gramática insert into destino campo 1 campo 2 ah vale hay que poner la tabla luego los campos y luego los valores vale insert into los campos no se lo digo porque los campos tienen que ir uno por uno ahí se lo traga valves que el número de campos son diferentes ah no tiene idea actor nombre y apellido es que el número no se lo puedo meter yo me pone 12 pero vamos no va a decir que para mi le tengo miedo voy a hacer que venga antonio bandera y me diga oye que esta usando mi nombre para hacer un video te voy a denunciar dices que si será verdad o no tú lo ves ahí yo no lo veo antonio mira le he tenido que dar F5 sin rima ah bueno pues ya hemos aprendido inserta yo no sabía a ver lo que te he dicho si yo quisiera meter un dato en la tabla película que no existiera al género vale 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 Título. Título. Mi caña de 24, 26. ¿Has visto o no? Amanece que no es poco. Amanece que no es poco. Es un ralismo. Demasiada buena. ¿Quién va a hacer la puta este año? ¿Quién va a hacer la puta? Yo, no, tú no. Tú ya fue este año pasado. Como que me senté la tierra. Y el otro con... ¿Cómo eres? ¿Massachusetts? Soy de no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ejecutar a ver. Error. ¿Por qué no existe el género absurdo? Si pongo comedia. Comedia dice que vale. Pero como no existe. ¿Vale? Entonces lo que yo no sabía. Lo que me mosquea bastante. Es que tú. Le puedas poner número. Cuando el número es autogenerado. Claro. Si ahora intentas hacer aquí uno nuevo. ¿Qué número te lo haces? Eh, la vez. Ooooooh. Eso no lo sabía yo. Bueno. Podríamos insertar con el problema. Ahora actualizar.